cómo cambiar el nombre a tu televisión tcl si quieres cambiarle el nombre a tu televisión tcl en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer lo primero vamos a pulsar este botón el de ajustes y ahora como puedes ver aparece un menú como puedes ver estamos en salva pantallas entradas añadir cuentas pues arriba de todo en la parte derecha en pequeñito encontramos todos los ajustes entramos en todos los ajustes aquí en este menú vamos a bajar hasta que llegues a sistema entra en el sistema y aquí tienes que bajar y entrar en información ahora vamos a ir a la segunda opción nombre del dispositivo le vamos a dar a cambiar como puedes ver tv del dormitorio en este caso está en el dormitorio si no te gusta alguno de estos nombres del comedor de sala de estar si no te gusta alguno de estos nombres puedes poner de uno tú personalizado abajo del todo introduce un nombre personalizado y aquí simplemente escribe el nombre que tú quieras cuando acabes le das aquí a este botoncito de aquí te voy a señalar mejor a este y listo vale y así sería hasta la próxima